La denuncia anónima permitió que agentes de la Policía Ministerial de Investigación pudieron incautar un cargamento con 13 paquetes con material vegetal verde seco con características propias de la marihuana, que de acuerdo con las pruebas periciales corresponden a 130 kilos, así como un arma larga calibre .223, una escopeta calibre 12, dos cargadores .223 y dos cargadores para arma tipo AK-47, además de tres cartuchos calibre 12. Todo el cargamento se encontraba en el interior de un domicilio en el poblado de Francisco Humay, perteneciente al municipio de Tulum, sin que se detuviera alguna persona. En tanto, las armas y las sustancias fueron puestas a disposición de la PGR para que el Ministerio Público Federal realice los trámites correspondientes.